Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a toda esta gente maravillosa. Les vamos a pasarla bien. Esto es Alma Blanca. Mis amigos me dijeron seriamente que te deje, no eres digna de mi amor. Tu pasado de lujuria te condena, has pecado, has perdido todo. ¿Quién no ha dado un paso en falso? Me pregunto, ¿quién su nombre y apesido no empeñó? Si esta vida nos castiga con herida, son espinas que una rosa cultivo. Yo no voy a juzgarte, tan solo quiero amarte, yo también fui atorrante con fama de pecador. Yo no voy a juzgarte, tan solo quiero amarte, y que seas mi mujer, aunque vivamos un error. ¿Quién no ha dado un paso en falso? Me pregunto, ¿quién su nombre y apesido no empeñó? Si esta vida nos castiga con herida, son espinas que una rosa cultivo. Yo no voy a juzgarte, tan solo quiero amarte, yo también fui atorrante con fama de pecador. Yo no voy a juzgarte, tan solo quiero amarte, y que seas mi mujer, aunque vivamos un error. A ver, a ver, a ver, para todos nuestros seguidores, nuestras familias, mis hijas, mi madre, mi padre, mi hermano, que tanto los quiero. Tengo una espina clavada, como una daga en el pecho, y se desangra mi herida, por la traición que me has hecho. He desafiado al destino, por ser dueño de tu amor, y tú por otro camino vas engañando a mi corazón. Arriba, 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 para vos y mi amigo, para Walter, vamos para Amandia, para Gastón, para todos los que hacen posible esto, para el chino. Dai, el globo también. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Para la gente de Pigüe, Carué, que tuvimos el fin de pasado. A ver, a ver, como dice. Y para toda la gente hermosa que esté ahí, presente en esta tarde. Vamos. Hay corazones que sufren, por penas como las mías. Llevan espinas clavadas, y sufren toda la vida. Mujer, vos no mereciste, que te entregara mis besos. Si tú naciste tan mala, me pagaste con tu desprecio. Arriba, 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 mi vida. Aguante, vamos a pasarla bien en esta tarde hermosísima. Vamos, 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 para el piso. Seguimos, seguimos. Para el Porto Cabañas, también nuestros músicos, que no han podido venir en esta tarde. Vamos, para Roque, un músico inventado. Y para la gente de Tigre, también, vamos. Coralí, mi linda Coralí. Coralí, Coralí, te quiero para mí. Coralí, quisiera amarte así y así. Coralí, contigo yo soy muy feliz. A ver, a ver, alma blanca, mi amor.